La pregunta 11 dice, tenemos un dato de 8 bits y deseamos invertir los 3 bits de menor peso y colocar a 0 los 2 bits de mayor peso, dejando al resto intactos. Hay que darle dos máscaras indicando la puerta y el dato que utilizamos en cada máscara. Bien, vamos a fijar 8 posiciones, no sabemos este dato exactamente que tiene, si uno o ceros en cada una de esas posiciones, y queremos invertir los 3 de menor peso, es decir, habría que invertir estos 3. Después, colocar a 0 los 2 de más peso, es decir, esto y este tienen que ser los 2 0, y el resto tienen que pasar intactos. Bien, ¿qué hacemos para invertir? Para invertir y dejar pasar el resto, podemos aplicar lo que se llama una máscara utilizando puertas XOR. Las XOR, cuando una de las patillas es 1, es una inversora, y cuando una de las patillas es 0, es una pasadora, es una puerta ideal para hacer esto. Por lo tanto, si aplicamos una XOR con este dato que voy a colocar aquí, con el 0, 0, 0, 0, 0, 5 ceros y 3 unos, lo que haremos será invertir el dato que había aquí, porque le hemos aplicado 3 unos, y dejar pasar el resto. Es decir, que hemos cumplido con la primera cosa que nos pedían, que era invertir los 3 bits de menor peso. Bien, pero necesariamente hay que utilizar otra máscara. Y hay que utilizar una máscara que sepa colocar a 0 o dejar pasar los datos sin alterar. Esa máscara es la que utiliza la puerta AN. La puerta AN, con un 0, bloquea a 0, y con un 1, deja pasar el dato. Por lo tanto, si utilizamos una máscara AN, con 0, 0, para bloquear a 0 los 2 bits de más peso, y el resto en 1, pues lo que haremos será dejar pasar el dato que teníamos, ya invertido aquí, dejar pasar este, este y este, y estos dos bloquearlos a 0. Que es, si lo comparamos con el dato de partida, la máscara que necesitábamos, invertir los 3 bits de menos peso, y colocar a 0 los 2 bits de más peso.